¡Suscríbete al canal! Y se les ha dificultado mucho, es un lamentable accidente donde la palapa de una de las casas se está incendiando, es lamentable lo que está sucediendo. En el marco del inicio de la campaña de Lesslie Gendi se ha sucedido un accidente aquí en Quisquecacal Guardia, una palapa se está quemando el tejado. Se ha suspendido de manera momentánea en lo que es la campaña, vemos a todas las personas viendo lo que está sucediendo en estos momentos aquí en Quisquecacal Guardia. Se ha suspendido el concurso de Jadrana que se está llevando en estos momentos. Y están desesperados tratando de apagar el fuego, metiendo las manos. Para gente muy valiente, gente muy valiente. Se están trepando, así es. Arrancando el guano. Tratando de quitar todo lo que se está quemando. Gente muy valiente, Verónica. Así es. Corriendo el riesgo. Corriendo el riesgo, pero también invitando a otros. Que se propague exactamente a las siguientes palapas. Exactamente, porque vemos a un costado, a otra palapa enorme y a otro lado igual a otro. Son materiales de región que son muy inflamables. Aquí están los vecinos, todos ya en el techo tratando de... Muy lamentable este accidente, justamente en el inicio de la campaña. Pero fíjate, qué valientes son este, Verónica. Mira, a raíz de mis zapatos están sobres bajando todo lo que te incendio para evitar que... Que se propague. Que se pague este incendio. Se han echado, han estado arrojando refrescos. Todo lo que se encuentran, todo lo que se han encontrado de líquido, se lo han echado para tratar de apagar. Pero parece que han controlado el incendio ya, ¿eh? Sí, ya parece que está controlado. Qué bueno, porque hay otros techos de este material altamente inflamable alrededor. Y pues parece que ya lograron controlar el fuego. Sin duda, una labor muy loable de estos hombres de la zona maya. Es que estamos usando la unidad, Verónica, ¿no? Así es, la unidad, el compañerismo, el valor que tienen de... Sobre todavía con las brasas ardientes. Ya, ya parecido que lo han logrado controlar. Ya parece que lo controlaron. Evitando que esa tragedia sea mayor. Vean ustedes en la parte inferior, personas que estuvieron echándole agua. Desde abajo. Desde abajo para mojar el material de la región. Es guano. Es guano y está muy seco y lógicamente muy inflamable. Ahí parece que hay un herido o un asfixiado. Con el humo, con el humo. El humo viene a luz. Así es. Parece que se asfixió tantito con el humo que estuvo inhalando. Mientras combatía el incendio en La Palapa. Sin duda alguna le afectó, pero ya está tranquilo. Ya está reaccionando, ya está reaccionando. Una gran labor que es reconocida por todos los aquí presentes. Por esa labor, por esa unidad, por esa fortaleza que mostraron en estos momentos en que se necesita. Ahí están los habitantes ayudándose unos a otros. Sin duda, aplausible esta labor. Verónica. Así es. Increíble la unidad y la labor que han mostrado estos habitantes de acá de Piscacal. En donde todos acudieron. Perdimos tantita la conexión, pero pues ya estamos de vuelta. Acá se ve el interior de la casa. Obviamente, los vecinos todavía tratando de quitar alguna brasa que quede encendida para que no se vuelva, para que no sea otra vez un inicio de... Aquí están bajando al chico que inhaló el humo. Pues, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nosotros aquí seguimos para que usted... Está enterado, estamos en la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!